1, 2, 1, tiempo Es cierto que usted no pagó la inscripción Pero yo parto para pagarte aquí Es que la verdad claro que tengo el predecir Yo pagué para partirte el culo de improvisación No, no, yo no pagué la inscripción Y tú sí la pagaste, pero la pagaste por huevón En el sectoritario te despojo Tú eres loja, aloja y te desalojo Claro que yo te invito Pago porque lo hago, ya por mi mérito Este idiota, su estilo es muy inédito Porque hoy día continúa ni cagando, yo compito Yo no compito, tampoco contigo, mi amigo Tengo la rima que también lo puedo Sacar de un momento que no es pesiquito Sabes que también lo puedo hacer, sí Pero a ti ya no te sale Tengo el estilo más fino que a ti tampoco ya Pues nada vale Nada vale sobre instrumentales Esa mierda no te sale Huevón, el doble tempo se vocaliza Ves como este estilo te paraliza Tienes razón, el talento se vocaliza Y a ti te voy a cuidar por tener una vocaliza Entiendes, no eres cito, ni tampoco eres cita Yo soy un poco aspero, tu mente es poco alquiza Boco alquiza, pero mi estilo te paraliza No soy mono, pero este par es la Mona Lisa Paras en el dongo Luego te pateo el culo y me ganas por dongo